Yo fui llevado en contra de mi voluntad, Martí Pachita. Nosotros lo internamos, que yo di la autorización, y mi muchachita Yarubá y Zapata. Me escapé tres veces y las tres veces me agarraron, eso fue todo. Y la que se lo sumistró fue ella, porque más nadie vino. Ella se llama Astrid Dayana. Astrid es una tremenda persona, que es una excelente mujer, que quiero que lo sepan. El cantante venezolano Jesús Miranda, mejor conocido como Chino Miranda, llevaba casi un año internado en clínicas de rehabilitación de su país natal. Ahora, habló por primera vez en una entrevista sobre la difícil situación que vive en el ámbito personal, económico y profesional, aunque se mostró confiado de que muy pronto logrará recuperar su vida, su familia y su presencia en los escenarios musicales. Me separaron muchos mis seres queridos y me decían, no vas a verlo ya, no vas a verlo, no vas a verlo, ¿por qué? El exintegrante del dúo Chino y Nacho, platicó en exclusiva con Israel Gómez, quien lo cuestionó sobre cómo ha sido su vida desde que fue internado en la clínica Tía Panchita. Cómo está ahora en el Cedral y cómo la imagina el día de mañana, una vez que reciba el alta y pueda comenzar su vida de nuevo. Yo fui llevado en contra de mi voluntad para que Pachita. A mí me cedaron el 22 de diciembre. Él también habló de su prima Yarubay, de su madre, doña Alzira, y de su novia Astrid, quienes llevan varios meses protagonizando un sinfín de dimes y diretes y declaraciones, por lo que el artista tiene algo muy importante que decir. Yo llegué a Tía Panchita, se daba como un mes y estuve al doble. El próximo 22 de diciembre se cumplirá un año de que el cantante venezolano Chino Miranda fue internado, por primera vez y en contra de su voluntad en Tía Panchita, una clínica de rehabilitación de la que fue sacado hace poco más de un mes. A su salida fue trasladado a la clínica privada El Cedral, donde permanece hasta este momento. Aunque no hemos dejado de saber del intérprete de Niña Bonita todo este tiempo, fue hasta hace unas horas que dio su primera entrevista en más de un año, y lo hizo con Israel Gómez, con quien habló largo y tendido y dio a conocer algunas declaraciones muy importantes. Aunque pasar un año en un centro de rehabilitación no es para nada el sueño de una persona, el nacido en La Guaira se siente fino y como alguien completamente renovado, por lo que no pierde la ilusión de que algún día pueda recuperar su vida, su carrera, su familia y todo lo que dejó en el camino. En otro fragmento de esta conversación, él detalló cómo fueron los casi 11 meses que pasó internado en Tía Panchita, una clínica de rehabilitación a la que fue ingresado por su madre, Doña Alcira, y por su prima Yarubay, de la cual él trató de huir en más de tres ocasiones, pero siempre fue interceptado por el personal del lugar. Me escapé tres veces y las tres veces me agarraron, eso fue todo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.